En su declaración y también a pregunta expresa del juez Ricardo Pérez Manrique, que está en el exilio a su familia, ¿nos puede precisar desde cuándo? Desde el año 2008. Los hechos que desencadenaron el exilio de mi familia tienen que ver con el 18 de abril del 2007, cuando siendo senador de la República hice un debate sobre el paramilitarismo en el departamento de Antioquia, tratando de establecer con pruebas la vinculación del expresidente Álvaro Uribe Vélez con la configuración de convivir de cooperativas de seguridad civiles armadas, que estaban ya en ese momento, ese fue el debate, dirigidas por los jefes públicos del paramilitarismo después del narcotráfico, 20.000 hombres armados. Ese debate, allí establecí el nexo del hermano del presidente directamente con uno de esos grupos, los 12 apóstoles, el señor Santiago Uribe Vélez, un grupo de limpieza social con más de 70 asesinatos en el norte de Antioquia. Y inmediatamente durante el debate y después vinieron las amenazas contra mi familia y la actividad de interceptación de todas mis comunicaciones de manera ilegal por el Departamento Administrativo de Seguridad, incluida la infiltración de mi escolta con agentes que estaban no para cuidarme, sino para vigilarme permanentemente en todos mis recorridos. Y ahí aparecieron en los archivos ya de los procesos judiciales, fotos de mis hijos que son menores de edad, dentro de su colegio, dentro de los salones de clase, de los colegios donde ellos estudian, seguimientos a mi padre, interceptación de comunicaciones de mi padre que es un anciano, los míos sobre mí directamente, y eso todo fue lo que motivó el exilio de mi familia. Muy bien. Usted mencionó al inicio, de las primeras preguntas, estaba narrando su trayectoria política, y ya por, entiendo, en su paso ya por la alcaldía, mencionaba algunas políticas que adoptó. Bueno, mencionó tres, ¿no?, de servicio de aseo, ¿no?, de la Ciudad de Bogotá, modificación de normas urbanísticas, creo que del plan de ordenamiento territorial, y la reducción de tarifas del servicio de transporte, ¿no? Entiendo que es el Transmilenio. Sí. Bueno. Esas políticas, ¿usted cree que por sí mismas fueron causa de persecución? ¿O fue la implementación, o...? Porque no me quedó claro, porque pareciera que nos está diciendo que fue por esas políticas en sí mismas. Había una equina política, obvia. No tanto en la sociedad, más en los grupos políticos que querían obstaculizar, digamos, la implementación de las medidas que yo iba tomando. Yo considero eso natural dentro de la lucha política democrática, siempre y cuando se haga sin trampas. Aquí se recurrió a la trampa, para tratar de impedirlo. Pero efectivamente, si usted mira toda la actividad sobre la cual ha girado la Contraloría, la Procuraduría, sancionándome indistintamente, siempre ha sido sobre decretos, no sobre actos de corrupción. Uno de los hechos de la falta de reparación tiene que ver que ante la opinión pública se vendía la tesis de que era que me estaban sancionando por corrupto, porque me había robado algún dinero, etcétera, lo cual nunca ha sucedido. Y eso me afecta, obviamente, políticamente ante la opinión pública. Pero cuando usted examina todos los procesos, siempre todos tienen que ver con que se examina un decreto. Entonces, en el caso del aseo, es el decreto de aseo, decreto con su número, expedido y firmado por mí, no tiene procesos contractuales, no hay ahí dinero público, simplemente es una política. Una política que, en el caso del aseo, iba en contra de unos intereses. La Corte Constitucional me había ordenado empoderar a los recicladores, son 14 mil familias muy pobres, que viven recogiendo basura, y por primera vez yo las remuneré, y creció, se empoderaron realmente, obviamente, pero eso iba en contra de quienes habían operado privadamente el aseo. Yo no les rompí el contrato, ni nada por el estilo, el contrato de ellos terminó. Y una vez terminó, como era un contrato de concesión, ellos debían devolver los camiones, que son propiedad pública, nunca lo hicieron, y yo construí allí una empresa pública con la capacidad de remunerar y articularse con los recicladores. Ese fue el decreto. Por esa política pública, que puede ser discutible, lo que sea, pero que no es un delito, yo fui sancionado con inhabilidad por 15 años. El decreto de tarifa es similar. El decreto de tarifas busca una tarifa diferencial más baja para los sectores vulnerables, los más pobres, 700 mil personas, eso hizo crecer el uso del transporte público en la ciudad, que es lo que lo hace un poco más sostenible. Y por ese decreto, sin que hubiera una demanda, porque la entidad competente para resolverse un decreto legal o ilegal, es la justicia administrativa, sin que hubiera una demanda contra el decreto, me sancionaron con una multa de 100 millones de dólares, impagable. Claro, la multa, o como dice el representante del gobierno, la sanción fiscal, por virtud de una ley, inhabilita, y acaba de salir una sentencia de la Corte Constitucional, que extiende la inhabilidad incluso para ser presidente de la República. Esa decisión de la Corte tiene nombre propio, Gustavo Petro, o sea, la intención de impedir que sea candidato. Pero siempre fue sobre un decreto, o sea, un decreto ni siquiera demandado ante la justicia, una autoridad administrativa, la Contraloría se abrogó la facultad de decidir si el decreto era legal o ilegal, que no la tiene constitucionalmente, solo la justicia, y decidió que era ilegal, y que por tanto, rebajarle la tarifa a los más pobres, implicaba que todo lo que dejaron de pagar durante un año, tenía que pagarlo yo al Estado colombiano. De ahí sale la multa de 100 millones de dólares, impagable, pero que tiene un efecto político, jurídico, y es que yo no podría entonces ser candidato, porque no podría pagarla, sino que un juez la suspendió. Porque un juez suspendió transitoriamente esa decisión, es que me pude inscribir como candidato presidencial en el 2018. En cuanto a la recolección de basura, aquí tenemos en el expediente, que se nos dice que del 18 al 20 de diciembre de 2012, hubo una crisis en Bogotá, por la recolección de basura. ¿Por qué se dio? ¿Y cuáles fueron las causas? Y un poco que nos hable de esto, que tiene que ver con... Sí, con todo el proceso. ...de la sanción. Desde el año 2003, en el año 2003, no era yo alcalde, era otro... El alcalde licitó, a través de las normas, el servicio de aseo para unas empresas privadas, y no se tuvo en cuenta las 14 mil familias, que se llaman allá, de la población tradicional recicladora. La Corte Constitucional en ese año declaró inconstitucional la licitación y ordenó para las próximas que se tuviera en cuenta la población recicladora. En las próximas, casi un mes antes de ser alcalde, de tomar posición, se intentó hacer otro proceso licitatorio sin tener en cuenta la población recicladora y la Corte Constitucional suspendió la licitación un mes antes de posesionarme. Allí se declaró una figura que se llama urgencia manifiesta, es decir, la capacidad del Estado de contratar directamente mientras se resuelven los vicios de inconstitucionalidad del proceso. Cuando llegué a la alcaldía, estábamos bajo la figura de urgencia manifiesta, pero también bajo la orden de la Corte Constitucional de cambiar el modelo de aseo para tener una inclusión social de los recicladores, cosa que por mi manera de entender las cosas y de pensar, me pareció prioritario. Nos dedicamos esos primeros meses del año 2012 a estudiar cómo hacerlo y el proceso, digamos, de debate interno y de estudio del decreto, que finalmente es lo que nos tiene aquí, pues terminó más o menos hacia el segundo semestre ya del año 2012. Como los operadores que estaban bajo contratación directa de origen privado ya sabían que nosotros íbamos a aplicar la sentencia de la Corte y que nuestra intención era crear también una empresa pública de aseo, entonces vino una especie de sabotaje. El día en que terminaron el contrato, dado que eran contratos de concesión y las sentencias en Colombia dicen que los contratos de concesión revierten los bienes que se han comprado en virtud de los contratos de concesión, ellos no revirtieron los bienes, los guardaron, los escondieron, que básicamente eran los camiones de recoger basura y ahí se produjo la crisis. No se tenían camiones para recoger la basura. Ellos por obligación tenían que haber pasado los camiones al Estado para que el servicio no se interrumpiera. Yo respondí a eso recogiendo la basura en bolquetas con miles de trabajadores y en tres días la resolvimos. Por eso la sanción de la Procuraduría ni siquiera habla de impactos ambientales realmente, porque pudimos resolver la crisis de sabotaje y posteriormente trajimos los camiones compactadores de propiedad pública y resolvimos incluso con utilidades para el Estado pues lo que mis objetivos que eran remunerar a los recicladores, aumentar el reciclaje que le llamamos basura cero, que es un programa más mundial. No estoy hablando de algo que se llame comunismo, socialismo, es algo que muchos países por razones de sobrevivencia están implementando en todas partes. El reciclaje fue aumentando, los ingresos de los recicladores privados y pobres fueron aumentando. Una estadística de Bogotá demuestra que 65 mil niños dejaron de trabajar en la ciudad y cuando uno se explica de dónde sale, cómo se hizo, por qué, la explicación es por qué la familia recicladora teniendo ya más ingresos decidieron que sus hijos en lugar de acompañarlos a recoger basura fueran al colegio y fueron los resultados sociales, digamos, la pobreza multidimensional de Bogotá bajó del 12% de la población según el DANE al 4.7 en mi gobierno. Es decir, nosotros tuvimos éxito social y parte de eso pues es el apoyo que la sociedad me dispensa todavía hoy. pero tenía resistencias, entonces los operadores privados de aseo pierden si los recicladores aumentan el reciclaje. En el servicio de transporte público los empresarios privados del transporte o incluso partidas públicas presupuestales hay que trasladarlas a población muy pobre para tener un subsidio de transporte y entonces los transportadores privados del transporte no quieren que eso suceda porque la norma que ellos querían presionar es que el costo operacional del transporte lo paguen exclusivamente los usuarios del transporte y dedicar los recursos públicos a hacerle la infraestructura para que ellos puedan operar en el mercado de transporte. Entonces digamos en el plan de ordenamiento territorial que es la segunda sanción de la Procuraduría al adaptar la ciudad al cambio climático que se establecía que la ciudad tiene unas zonas de alta inundación de peligro de riesgos altos de tipo climático en laderas y en zonas cercanas al río Bogotá y los humedales entonces nosotros prohibimos la construcción allí para salvar la vida. Camacol la entidad privada de los constructores decidió que había que tumbar el plan de ordenamiento territorial porque iba contra sus intereses dado que estaban acostumbrados a construir sobre zonas de alto riesgo y eso produjo la segunda sanción de la Procuraduría. Entonces en todos esos decretos hay un conflicto que nosotros siempre nos defendimos tratando de que la opción privilegiada fueran los más débiles de acuerdo a la constitución de Colombia además porque nosotros aplicamos fue la constitución del 91 y la reacción adversa de intereses privados muy crecida por todas estas políticas de privatización etcétera pues iban moviendo secciones del Estado y de la política para impedirlo y parte de lo que sucede con la Procuraduría es exactamente eso es una defensa de los empresarios privados del aseo que eran cuatro uno de ellos vinculado con narcotráfico y lavado de bienes de paramilitarismo y nosotros estábamos con la idea de que los recicladores las 14 mil familias más pobres se empoderaran y cubrieran un tamaño mayor de la recolección de residuos en la ciudad muy bien habló en su exposición mencionó en su declaración habló de una persecución mediática dice en palabras suyas afectó mi propio equilibrio personal esto en qué etapa se dio durante toda la alcaldía digamos ya este es otro tema más incluso latinoamericano y es que los medios de comunicación en Colombia pertenecen a los tres hombres más ricos del país pero no es un fenómeno exclusivamente nacional y ellos usan los medios de comunicación de acuerdo a sus personales criterios y proyectos políticos yo no hago parte de ellos ni mi proyecto político es realmente funcional al proyecto político de ellos nosotros proponemos la democracia el país ha vivido en la antidemocracia y la exclusión y digamos eso hizo que los medios de comunicación atacaran invisibilizaran desinformaran incluso manipularan casi todas las informaciones que aparecían alrededor de la administración de la alcaldía por ejemplo la sociedad colombiana o bogotana nunca se enteró que los operadores de aseo tenían la obligación legal una vez terminado su contrato de entregar los camiones compactadores nunca supo eso que la norma lo exigía y que por tanto la crisis del aseo no derivaba de una ineficiencia de la alcaldía sino de un sabotaje de los operadores privados la alcaldía la sociedad bogotana aún hoy no sabe a cabalidad cuántos colegios hicimos cuántos jardines infantiles abrieron incluso la información que dieron y propagaron es en bogotá humana no se hizo un solo colegio público hicimos 43 sedes nuevas y 13 sedes universitarias entonces hubo una digamos construcción de malinformación alrededor de una obra de gobierno señor senador por último usted como presunta víctima que espera de esta corte que se puede ordenar al estado colombiano la readecuación de las normas internas de tal manera que en colombia nadie pierda derechos políticos sino en virtud de una sentencia judicial de juez competente yo creo que si eso lo lográramos que debía ser un acuerdo con el gobierno pero se ha negado me preguntaba al defensor del estado que si yo he presentado proyectos al respecto claro todos los proyectos de reforma política presentadas por el gobierno actual siempre tuvieron mi voz y mis proposiciones escritas sobre la adecuación de la legislación colombiana a la convención americana hasta el día de hoy el gobierno se ha negado a hacerlo esperando que estos procesos demoren más años y le toque al próximo gobierno pero hasta ahora no hay una sola actitud de iniciativa legislativa del gobierno ni del de Santos antes ni ahora el de Duque por adecuar la normatividad colombiana a la convención americana en general la excusa pública es que se desmantelaría la lucha contra la corrupción que ha sido una tesis allá defendida incluso por algunas figuras brillantes del mundo de la justicia eso no es cierto y no es cierto ¿por qué? porque la corrupción es un delito no es una actividad disciplinable o simplemente controlable es una actividad delictiva y la actividad delictiva se sanciona es por jueces y fiscales por investigaciones penales no disciplinarias y entonces lo que tenemos es que se le delega la lucha contra la corrupción a instituciones que no tienen la capacidad real para combatir el delito de la corrupción como un procurador como unos contralores más y en cambio no se hacen donde se tiene que hacer y donde se tiene que fortalecer el esfuerzo que es en las fiscalías en la capacidad investigadora de la fiscalía y en las decisiones de los jueces de tipo penal entonces yo sí lo que esperaría como reposición digamos como reparación de lo que me ha acontecido de manera personal es una adecuación de la normatividad colombiana de tal manera que en Colombia se pueda hacer política tranquilamente que se libere la política el ejercicio de la política y que en cambio si podamos fortalecer la lucha contra el crimen que es muy poderoso en Colombia porque el crimen en Colombia tiene poder político en donde toca en donde se tienen las competencias que es en la fiscalía y en la justicia muchas gracias por su declaración